Deja que el fuego en ti arda Te auguro todas las bendiciones y lo impuro Se va de tu vida de seguro No hay muro, conjuro Que puedan arruinar tu futuro Y lo que se levante es como un muro Vamos, dale duro Delante de ti el adereza a mesa Y todos podrán ver que Cristo vive Eluje con aceite tu cabeza Tu mente y corazón en los redime Esa, fuente inagotable, no cesa Un río de agua viva por si a alguien le interesa Él te dio destreza y un manto que pesa Eres de la realeza, sorpresa Y es que tiene que buscarle siempre de rodilla Anda, sal de la orilla, dale a millar Te conviene hablar de toda su maravilla Donde quiera que vaya, siempre brilla Deja que el fuego en mi arda Deja que el fuego en ti arda Arda Yeah, come on Deja que el fuego en mi arda Deja que el fuego en ti arda Arda Y es que avivo el fuego del don que el padre puso en mi Nuevo el Dota Friama nunca desde que me convertí Estoy que vuelvo al primer amor Hasta por la sospecha De si lo estoy olvidando no le doy a Satan brecha Secha que estoy alerta con mis emociones Pues no vivo por ella, yo vivo por convicciones Si siento que quieren tomar control de mis acciones Tomo control sobre mi de rodillas con oraciones El que dirá me da lo mismo, vivo por promesas De aquel que no paro nunca de apreciar sus proezas Aquel que pausa su propósito con maltradezas Porque en verdad nunca llego a conocer tu grandeza Y no me detenga mejor no trate no Que con lo caldeo de que lo trate yo Y sigo sin pausa, sigo en su causa Deja que el fuego en mi arda Brilla como una estrella en la oscuridad Tira hacia adelante sin miedo a fallar Que nada ni nadie apague la flama Deja que el fuego en ti arda No dejes que apague en tu gozo Eres todo un victorioso, danza No dejes que apague en tu gozo Deja que el fuego en ti arda Deja que el fuego en mi arda Deja que el fuego en ti arda Arda Yo, come on Deja que el fuego en mi arda Deja que el fuego en ti arda Arda Sara la profeta Disipara Recojan Que llegaron Canelo Pro ¡Bien! 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 ¡Bien!